No quiero que viva lo mismo que yo viví. Mamita, nosotros podemos cuidar a nuestros hijos de una fiebre, de una gripa, pero ¿cómo vamos a cuidarle o escogerle la pareja ideal? Lo único regalo que podemos darle es una vacuna. Yo decidí estudiar enfermería cuando fui diagnosticada con cáncer de cuello, cerviuterina. Tanto fue el susto porque yo sé cómo lo viví y es terrible. Yo le atreví a vacunar a mi hija. Tan efectiva es la vacuna que no le tenga miedo. Mi hija está bien. Que las manitas sean conscientes que está dando un regalo de vida a esas niñas. Lo que más quiero es que las mujeres araucanas se den cuenta que tenemos una vacuna muy importante para ayudarnos.